Presentamos, Entrevista. Solamente 77 retornaron. Coméntenos cómo evalúan ustedes esta situación de este retorno progresivo a clases presenciales. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, son 77 instituciones educativas del sector rural y periférico que regresaron el 2 de marzo. El análisis que se hizo para estas instituciones educativas está priorizando el área rural específicamente por la dificultad que tienen muchos estudiantes de conectarse, tal vez a una educación a través de llamadas telefónicas, a través de videollamada con sus docentes y con sus compañeros. Y también hay que conocer la realidad rural. Cuando uno sale a territorio, conversas con los estudiantes, conversas con las familias, y su realidad es que ellos sí comparten espacios sociales entre sus compañeros de clase, hacen tareas juntas, pasan los fines de semana entre familias, entre amigos. Entonces, la realidad rural es que ya de por sí las familias sí crean espacios de conexión. Ahora, aquí hay un tema muy importante, el de los contagios, porque seguimos en pandemia. El gobierno ha argumentado que en las zonas rurales el nivel de contagios es menor, y precisamente esa ha sido una de las condiciones para volver a las clases presenciales en estas zonas. Pero, a diferencia de las zonas urbanas, ¿ustedes han hecho una evaluación de cuál es el índice de contagios en las zonas rurales y en las zonas urbanas en el tema específico de los chicos, de los estudiantes? Sí, sí, definitivamente en la zona rural existe un menor contagio, y en estas 77 instituciones que ya retornaron el 2 de marzo, específicamente en ciertas provincias, donde el contagio que se ha analizado es menor, y los estudiantes son usualmente instituciones educativas menores, con pocos estudiantes. Muchas de ellas son uni y bi-docentes, donde tienen 19 estudiantes en total, 17, 20, son números de estudiantes reducidos, y de por sí el plan de continuidad educativa, el plan de retorno es menos estudiantes por aula. Cada institución educativa se organiza y hace su planificación por día, por horas, por niveles educativos. Entonces, de por sí el retorno a clases es con un número menor de estudiantes. ¿Qué pasará a futuro, viceministra, en torno al retorno de este progresivo a clases? Si bien se ha iniciado con las establecimientos rurales, pero ¿qué va a pasar con el resto de establecimientos urbanos? ¿Hay algún plan para el retorno para el 7 de mayo, que entiendo son las clases en la costa, y en septiembre para la cierre, es decir, para el siguiente periodo? Sí, la política que hemos diseñado con el Ministerio de Educación desde un inicio, para el plan de continuidad educativa, para este plan de retorno de las instituciones educativas, es un plan que lo estamos manejando desde el mes de agosto, donde existen ciertas primicias, donde lo importante es que cada institución educativa hace el diseño, su diseño propio de retorno a clases. No existe una estandarización, porque en estos casos, donde estamos hablando de un tema de salud nacional, no puedes generalizar un estándar para todas las instituciones, porque tienes distinto número de estudiantes por instituciones, tienes instituciones mayores y menores, tienes instituciones educativas que están ubicadas en zona rural, en zona urbana, tienes privadas, fiscomisionales, fiscales. Entonces, la política que hemos diseñado es desde el mes de agosto, todas las instituciones educativas tienen la posibilidad de diseñar su plan de continuidad educativa y uso progresivo de las instalaciones. Esto quiere decir, viceministra, que las clases podrían ser, diríamos, mixtas, clases presenciales y también clases no presenciales, por un lado. Y por otro, ¿qué va a pasar con los protocolos? Es decir, cada institución tiene la posibilidad, por ejemplo, de determinados días de clase y determinados días no, el tema de los aforos, el tema de la utilización de los baños, del tema del recreo, de los protocolos de desinfección. Es decir, ¿de eso se va a encargar cada institución, bajo las directrices, obviamente, generales del ministerio? Así es, nosotros hemos dado las directrices generales para los protocolos de bioseguridad y de autocuidado. Por ejemplo, hasta diciembre tuvimos más o menos 451 instituciones que regresaron en plan piloto. Y en esas instituciones educativas nos sirvió para confirmar cómo funciona este protocolo de bioseguridad en el caso de que existe un posible contagio de un padre de familia, en el caso que existe un posible contagio de un estudiante, de un docente, se crea un cerco epidemiológico. Y funcionó en todas las instituciones que retornaron a clases hasta diciembre. Entonces, como bien usted también lo explica, es cada institución educativa, en base a este protocolo de bioseguridad que hemos diseñado entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, cada institución educativa se debe ajustar a este protocolo y cada institución educativa hace su diseño de retorno con el número de estudiantes por día, por hora. Viceministra, ¿qué va a pasar con el tema de la vacunación de los profesores, que ha sido uno de los reclamos de los docentes, el tema de ser incluidos en la vacunación en esta primera fase? ¿Ya está definido que por lo menos en los próximos días ya comenzará la vacunación a los maestros? No se tiene fecha específica todavía, pero sí están definitivamente los docentes y la comunidad educativa en general considerado conserjes, deses, UDAI, todos los que forman parte de la comunidad educativa y que dan este apoyo a los estudiantes que comparten espacio con los estudiantes. Está planificado de tanto a las fiscales, fiscomisionales y particulares que formen parte de este plan de vacunación dentro de la primera fase, de la fase 1 que está organizando el Ministerio de Salud y esperamos que sea lo antes posible para que los padres de familia tengan mayor tranquilidad y mayor seguridad del retorno a clases definitivamente. Gracias Isabel Maldonado, Viceministra de Educación. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Hacemos una pausa y volvemos con más en Telerama Noticias.